Octubre del 2018, Indonesia. El vuelo 610 de Lion Air se estrella a 13 minutos de despegar en el mar de Jave, perdiendo la vida 189 personas. Solo 5 meses más tarde, en marzo del 2019, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines sufre el mismo destino 6 minutos después del despegue, pereciendo otras 159 personas. El factor en común que enciende todas las alarmas es que se trata en los dos casos del modelo más nuevo de la compañía Boeing, el 737 MAX. La investigación posterior reveló que un fallo en el sensor de ángulo de ataque AOA proporcionó datos erróneos al sistema de control de vuelos MCAS, lo que hizo que el avión se inclinara hacia abajo de manera incontrolable. Los pilotos lucharon por recuperar el control del avión, pero finalmente fue demasiado tarde. ¿Cómo puede haber sucedido esto en uno de los aviones más avanzados del mundo? Esto es lo que veremos en un nuevo video de Caja Negra del Mundo de Aviación. El 29 de octubre del 2018, un avión de Lion Air, que volaba desde Jakarta a Pankalpinang, despegaba a las 6.20 AM, pone rumbo en dirección oeste y poco después se reorienta con rumbo noreste, que mantuvo hasta que se estrelló en el mar de Jave, aproximadamente a las 6.33 AM. La aeronave alcanzó una altitud máxima de aproximadamente 5.000 pies, unos 1.500 metros. A bordo de la aeronave viajaban 181 pasajeros, además de 6 tripulantes de cabina y 2 pilotos. Cinco meses más tarde, el 10 de marzo del 2019, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines desaparece del radar tras 6 minutos en el aire. Según los datos del radar de vuelo, el aparato estaba ascendiendo y descendiendo de manera errática. Se estrella a las 8.44 cerca de Bishoftu, Etiopía. Llevaba 149 pasajeros y 8 tripulantes. La zona de impacto fue tan fuerte que al igual que el primer accidente no se pudo recuperar ni identificar ningún cuerpo. Luego de la investigación, queda claro que en estos dos accidentes tenían el mismo patrón. Todo apuntaba al MCAS, el Sistema de Aumento de Características de Maniobra por sus siglas en inglés. Lo que hace este sistema es que cuando la aeronave podía entrar en pérdida de sustentación por la baja velocidad, tomaba el control de cabeceo mediante el timón de profundidad, empujando la nariz hacia abajo en caso de que el piloto no lo hiciera. Pero lo increíble es que Boeing no informaba que existía este nuevo sistema en sus aviones ni a los pilotos ni a las aerolíneas. El gran problema fue que este sistema MCAS tomaba la medición de solo uno de los medidores o sensores de ángulo de ataque, o AOA por sus siglas en inglés, que se encuentra a cada lado del morro del avión. Si estos medidores de ángulos de ataque fallaban y creía que había más ángulo de ataque que el real, el sistema actuaría y bajaría la nariz del avión en forma incontrolable y los pilotos no sabían lo que estaba sucediendo. El Boeing 737 fue el avión comercial más exitoso por haber sido el más vendido de todos los tiempos. Más de 10.000 unidades ya se habían construido y lo utilizaban muchísimas compañías de todo el mundo. Y si quieren saber más sobre la historia de esta aeronave, tenemos en el canal un video de Aeropedia que les dejo arriba a la derecha para que lo vean luego. En el 2011, la compañía de la competencia Airbus lanzó el A320neo, lo que representaba una amenaza para el fabricante estadounidense Boeing, ya que el de Airbus era mucho más eficiente y por tanto más atractivo para las aerolíneas. Tanto es así que American Airlines, la principal compañía estadounidense, firma un contrato de compra de los A320neo después de décadas de solo comprarle a Boeing, por lo que se pusieron a trabajar rápidamente en un nuevo aparato que en pocos días, luego de esto, ya lanzaron como 737 MAX. Esto nos muestra como desde su nacimiento, el MAX está marcada por una presión competitiva. A unos pocos días del segundo accidente del MAX, se estaba llevando a cabo otra investigación en Washington DC. Recibieron información de denuncias de empleados de la FAA, o sea la Administración Federal de Aviación, y de Boeing, sobre cómo se realizó la certificación de esta aeronave que le permitiría volar con seguridad y también cómo lo habían estado presionando para diseñar el nuevo 737 rápido y de la forma más económica posible. Para poner un ejemplo, un ingeniero llamado Rick Lobbke, que ayudó a diseñar la cabina del MAX, habló en una entrevista con el Times sobre la obsesión de no hacer cambios en el desarrollo. Parece que estaban tan decididos a evitar el gasto de una nueva capacitación, lo que generaría gastos a una compañía aérea, que hicieron una promesa a las aerolíneas bastante audaz. Se habían comprometido con que por cualquier avión que entregaran que tuviera un nuevo entrenamiento diferente de nivel D, Boeing le pagaría a la compañía un millón de dólares por cada avión entregado. Era clave para Boeing que el entrenamiento de los pilotos para el MAX fuera mínimo y así ser más económico frente a la opción de Airbus. Eso quiere decir que Boeing tuvo que hacer una serie de cosas para que este avión vuele como el anterior y eso fue porque el MAX tenía motores mucho más grandes para hacerlo más eficiente, pero el diseño de este ya tenía 50 años en ese momento. El avión con esta configuración se comportaba distinto en términos de aerodinámica, por eso buscaban emplear una solución por software para contrarrestar los movimientos de cabeceo que ya habían usado en un diseño de avión cisterna, el MCAS. Este evitaría que en maniobras de mucho ángulo de cabeceo, o sea, si la nariz se eleva demasiado, el sistema movería el estabilizador en la parte trasera del avión para empujar la nariz hacia abajo. Las investigaciones de Washington encontraron que en el 2012, en simuladores de vuelo, un piloto de pruebas tuvo el problema de luchar contra las decisiones del MCAS y eso resultó en lo que él mismo describió como un evento catastrófico si hubiese pasado en la vida real. La compañía desestimó esta advertencia y es más, parece que decidieron simplemente no mencionar siquiera este sistema sacándolo de los manuales de capacitación. Es que si decían que esto era una nueva función o un sistema agregado, la Administración Federal de Aviación indagaría mucho más sobre esto. También, según la investigación, se supo que aparte del avión, las relaciones del fabricante con sus reguladores también fueron un problema. Es que muchos empleados de la FAA también lo eran de Boeing. Solo unos días después del primer accidente, ahí sí, Boeing informó de su sistema MCAS y el fabricante recomendó a las compañías aéreas, ahora sí, entrenar a sus pilotos en que si fallaba el sensor de ángulo de ataque, iniciaran un procedimiento de emergencia que increíblemente lo intentaron usar, y esto lo sabemos por la caja negra en el segundo accidente de Ethiopian Airlines, y claramente no funcionó. Recién el 13 de marzo del 2019, tres días después del segundo accidente, reconoce que hay problemas con el nuevo sistema y ordena poner en tierra a todos los aviones 737 MAX. Había 370 ejemplares en servicio y más de 4.500 encargados. Luego de más de un año de trabajo, en junio de 2020, Boeing logró concretar el programa de vuelos de recertificación del Boeing 737 MAX. Tres días de vuelo y pruebas de todo tipo a cargo de la tripulación de pilotos e ingenieros de Boeing y la Administración Federal de Aviación. En el marco de una nueva programación minuciosamente detallada, el foco de estos vuelos estuvo centrado en el funcionamiento del MCAS. A pesar de que la EASA o la Agencia Europea de Seguridad Aérea deseaba que el MAX contara con tres sensores AOA o medidores de ángulo de ataque, como los Airbus, finalmente aceptó recertificarlo con solamente dos. Boeing realizó una actualización del software para el sistema MCAS y proporcionó capacitación adicional a los pilotos con el objetivo de prevenir futuros accidentes. Los reguladores aéreos de todo el mundo realizaron sus propias revisiones y aprobaron la vuelta del servicio del 737 MAX en noviembre del 2020. Sin embargo, los accidentes de Lion Air y Ethiopian Airlines resultaron una pérdida significativa de confianza en Boeing y en el 737 MAX en particular. La compañía enfrentó una serie de demandas y compensaciones financieras y los cambios realizados en el sistema MCAS y la capacitación de los pilotos ha sido objeto de críticas por parte de algunos expertos y familiares de las víctimas. Hasta una nueva entrega de Caja Negra de Mundo de Aviación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!